Por el Día Internacional del Migrante, ocho organizaciones públicas y privadas conformaron una instancia de atención para mujeres venezolanas. La iniciativa quedó planteada teniendo en cuenta las diferentes formas de violencia que afrontan en el tránsito migratorio y por su permanencia en la ciudad. Explotación sexual y laboral, maltrato y xenofobia son algunas de las principales formas de violencia que están afrontando algunas mujeres venezolanas que han salido desplazadas de su país. El temor de ser deportadas o perder el permiso de permanencia especial hace que muchos de los hechos no sean denunciados. Piensan que las van a deportar, que les van a quitar sus documentos si los tienen, que les van a quitar a sus hijos e hijas. Por esta razón, ocho instituciones públicas y privadas crearon una nueva instancia para la atención de estos casos. Algunas de las instituciones que la conforman son ACNUR, ICBF y la Corporación Colectiva Justicia Mujer. La idea es que las mujeres activen cualquier tipo de ruta, sobre todo en los casos en que sean víctimas de violencia basada en el género a partir de la línea 123, mujer que tiene atención 24 horas, 7 días a la semana. Según los datos de migración, Colombia fue el país con mayor recepción de venezolanos durante el 2019. Medellín hoy tiene 86.201 personas registradas, un 48% son mujeres.